¡Ya empezamos! Si me olvidaste Mil llamadas En alto tarde Y me lleno de estar Cuantos sueños siento por mí Que jamás me avisaré Me olvidaste Que a días prometidos Desde siempre viví Me olvidaste Que disfrutaste En tus sueños te pudieron ver Me olvidaste Y en tus manos Aquí al cuerpo yo en toda mi piel Me olvidaste Cuanto más necesidad En tu caballo de mi mujer ¡Pégase un grito, mija! ¡Pégase un grito, mija! ¡Pégase un grito, mija! Me olvidaste Me olvidaste En tus manos Aquí al cuerpo yo en toda mi piel Me olvidaste Cuanto más necesidad En tu caballo de mi mujer ¡Pégase un grito, mija! ¡Pégase un grito, mija! ¡Pégase un grito, mija!